La pipa que quiere para mí, es traccionera, es traccionera. ¿Qué es lo que es mi gente? Ya tú sabes, aquí está Maggi Juan, el duro, y voy a estar aquí con Giovanna Sánchez en Stereofónica, dando una entrevista y hablando de mi nuevo sencillo, Pásame la botella, voy a beber en nombre de ella. Ya lo sabes, allá nos vemos. Pásame la botella, voy a beber en nombre de ella. Amigos de Stereofónica, nuevamente estamos en este espacio musical en el que conversamos con grandes artistas y los invitamos para que estén muy conectados porque hablaremos con una leyenda del movimiento urbano latino. Y es que cuantos de nosotros bailamos con el tiburón, latinos, el grillero, está buena. Maggi Juan, bienvenido a Stereofónica. Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Todo súper bien de este lado. Aquí súper tranquilo, relajado y feliz. Bueno, Maggi, me alegro que esté súper relajado y muy feliz por nosotros también de tenerlo aquí en Stereofónica. Usted es cantautor, compositor, productor de ascendencia dominicana. De razón, tanto sabor con cada canción y éxito que saca. Y además, pues es conocido también en gran parte de Latinoamérica con el apodo del negrito del swing, ¿no? Por haber sido el vocalista de la agrupación Proyecto Uno. Sí, total, total. O sea, me siento súper bien de poder tener una carrera llena de, gracias a Dios, de éxitos y logros. Y todo eso, o sea, de implementar géneros y afectar la cultura, la cultura latina, el movimiento, todo lo que ha pasado en el mundo urbano, en el mundo global de esas, tú sabes, de llevar la latinada al mundo. Entonces, uno se siente súper bien que ha puesto por su parte, ¿no? Mi granito de arena. Claro, un granito, no, un granote de arena. Ahí estamos, ahí estamos. Muchas de las canciones de Proyecto Uno pegaron bastante. Pero, ¿podríamos decir, Magic, que el tiburón fue seguro? Bueno, yo diría que todo empezó con Brinca, que fue el primer éxito que nos puso a cantar al frente de multitudes y a empezar a seguir a pasaportes. Después de eso, Está Pegado, que, o sea, se hizo porque cuando salimos con Brinca siempre decían, wow, está pegado eso. Y bueno, me grabó un tema que se llama Está Pegado para ver si sigue esta vaina y así funcionó. Pero definitivamente fue con la grabación del tiburón que cambió, que cambió todo, que cambió todo. O sea, ya fue una globalización muy distinta. Ya era rompiendo barreras en idioma, en cultura, en todo eso. O sea, vimos que empezamos a vender discos por Asia, por Europa, por Australia, por, o sea, los Estados Unidos, con los gringos, con todo. Entonces, definitivamente tiburón, tiburón fue, o sea, si estamos hablando del género, tiburón, tiburón viene siendo lo que tal vez es el despacito del género. Oye, Juan, bueno, usted en este momento está presentando este nuevo lanzamiento musical Pásame la Botella, que es una versión actual del clásico del 2005. Pero antes de eso, hablemos un poco también de este recorrido musical que ha tenido. Porque, bueno, después de Proyecto 1, usted se lanza a grabar material en solitario. En 2003 debutó también con el sencillo La Prueba. Quiero preguntarle, Magic, ¿es fácil hacerse un nombre como solista, como artista, después de ese éxito tan grande como lo fue Proyecto 1? Bueno, yo diría que no es fácil de, por ejemplo, agarrar y decir, como marca voy a superar con mi marca. Pero lo que uno sí busca, lo que uno sí quiere, es pautar otra marca. Y en este caso fue Magic y Juan. Y eso yo sabía que como un principio con Proyecto, había que hacerlo tema por tema, país por país, año por año, álbum por álbum. Y sí, saliendo con, saliendo con esta buena y meneando la pera, que me fue súper bien ahí. O hice la última vez, que fue mi tercer sencillo, donde invité a Aérea Herrera a cantar. O sea, en ese primer álbum de La Prueba, ya me consolidé. Ya con tres canciones que funcionaron súper bien globalmente. Tuvieron, o sea, conocimientos en los premios. Si Latin Billboard, nominaciones, que si premio Lo Nuestro, nominaciones. Todo eso, entonces uno se siente súper bien. Y no solo nominaciones. Bueno, para mí lo importante era empezar a girear y ver cómo está funcionando. Y cuando empieza a explotar todo eso, uno empieza a calmarse y decir, ok, con quien dice, todo está bien, todo va suave. Porque al final, un nombre no pega. La marca, la música pega, la marca y el nombre. Y eso fue lo que pasó con Proyecto 1. Entonces yo dije, bueno, si tú hiciste la mayoría de lo que has pegado, entonces para qué tenerle temor, ¿no? O sea, vamos a darle. Y por eso, gracias a Dios, que he logrado mantenerme vigente y he tenido éxitos ya como solista y hacer mis giras propias y de todo. Y nada más con eso, uno se siente súper bien. Porque ya vi que empecé a capturar los mismos mercados que tal vez otros que salen de un grupo no pueden reconquistar. Entonces de poder seguir en los Estados Unidos, en República Dominicana, en Latinoamérica, en Europa. Y hasta llegar a mercados donde uno no es tocado. Porque, por ejemplo, la primera vez que hice gira en Rusia fue como Magic. ¿Me entiendes? En el 2019 fui uno de los primeros artistas latinos de hacer conciertos en Nueva Zelandia. ¿Sí? O sea, ya durante una gira en Australia y de todo. En Asia. Uno se siente súper bien porque, o sea, y toma tiempo. Tema por tema. ¿Me entiendes? De ahí, obviamente, saqué mi versión de Mil Horas que pegó full. Y entonces mi último álbum que fue La Prueba donde, perdón, The Short Bet, La Puesta Segura. Y ahí fue de donde salió Baby Come Back. Y Baby Come Back fue una vaina bien, súper brutal para mí otra vez. O sea, top ten en Billboard en los Estados Unidos. Y de todo. Cada álbum tiene su éxito. Entonces eso me hace sentir bien. Y ya vengo con mi álbum número cuatro. Y por lo que estoy viendo, ya tengo un éxito antes de sacarlo. Así que me siento bien y estoy tranquilo. O sea, yo creo que hay que tener mucha calma en lo que uno hace, lo que está haciendo. Enfoque, ¿no? En lo que uno va a hacer y lo que uno quiere lograr. Y al final eso para mí es lo más importante. Entonces, siempre lo practico. Siempre trato de respetar el arte. Tomar mi tiempo. Asegurar que las mezclas son como son. Asegurar que si quiero, si tengo una visión musical, que lo desarrollo de la manera que yo me lo estoy imaginando. Yo no, o sea, no juego. Si necesito contratar una sinfónica, lo contrato. Si necesito una guitarrita de no sé dónde, lo busco. O sea, cualquier cosa para asegurar que el tema suena como debe sonar. Claro que sí. Y definitivamente está sonando como usted lo mencionó hace un momento. Ya está pegando, ya está revolucionando esta nueva canción, Pásame la Botella. Magic, hace 20 años, más o menos, ¿no? Proyecto 1, digamoslo así, que era Los Reyes del Merengue, ¿no? Ese del Merengue Dominicano. Sin embargo, vimos que en la década ya, o en el 2000, más o menos, entró el reggaetón. ¿Qué tanto cambió, o cómo se transformó, o quizás, cómo lo absorbió? Recordemos también a estos artistas como Sandy Papo, El General. ¿Cómo, digamos, cómo, qué tanto cambió este merengue? Bueno, claro, durante los noventas, básicamente lo teníamos, como quien dice, bajo la manga, controlado. No había otro grupo con más éxitos, con más giras, con más venta de discos. Y esa fusión entre el merengue y el urbano, que le pusimos merengue hip hop, otros le dicen merenjado y dicen diferentes cosas, pero desde un principio le pusimos eso porque no estábamos solamente implementando alguien que hace rap, pero implementando ya la cultura de hip hop, el vestimiento, ya el flow de todo lo que uno estaba haciendo. Pero como todo, si uno no va refrescando todo el sonido, y obviamente si hay diferentes artistas también haciendo lo mismo, o sea, se puede ir cayendo un ritmo. Encima de todo eso, cuando hay 20.000 artistas que tal vez no lo están haciendo con calidad, y están sacando por aquí uno en otro país, otro en otro país, y empiezan como a matar el sonido, eso acaba con un género. Y recuerda que es lo que nos pegó a nosotros, porque si tú hablas de merengue, merengue ya en 90 era música de mis padres, ¿no? Pero nosotros lo agarramos y lo refrescamos para la juventud, ¿sí? O sea, le metimos ya sonidos electrónicos, le metimos hip hop, le metimos rap, le metimos de todo. Y eso fue el boom. Y la juventud fue lo que habló, porque la vieja guardia no nos quería dejar entrar para nada. ¿Sí me entiendes? Y ellos dijeron, y esta vaina, y este moreno con los pantalones cayéndose, rapeando, ¿qué es lo que están haciendo? Y este está rapeando, y no sé, ¿a dónde está el mambo? O sea, 20.000 cosas que decían. Y a nosotros, imagínate unos chamacos, yo con 18 años, ¿qué me importa lo que piensen estos viejos? En mi mente, vamos para adelante. Y la juventud habló, entonces, pero la juventud siempre va a hablar, en cada generación. Entonces, uno se va poniendo, este, más... Como acorde también a la época, al momento, a lo que viene. Total. Entonces, yo sí le estaba poniendo atención, es que en el 2000, lo que pasó fue, o sea, mi idea, en ese momento, era que, porque yo sentía como una inquietud dentro del grupo, que cada quien quería hacer como el cantante, el protagonista, y yo decía, señores, podemos hacer como el grupo Kiss, que lo hice, el grupo de Rock Kiss, que en los 80, todos sacaron un disco en solitario, uno le fue más o menos, al otro le fue como quiere, pero sin dañar la marca. Y después de refrescarnos, en un año, dos años, tres años, nos reunimos de nuevo. Ellos no querían, entonces, al final, lo que decidieron es, bueno, queremos seguir e intentar hacer todo esto, pero sin ti. So, no era un momento que yo dije, bueno, yo soy Maggi, que yo soy el duro del grupo, yo me voy. No, yo traté de mantenerlo. Cuando yo vi que eso pasó, yo tengo que regresar a lo mío, hacer la música, y lo primero que me di cuenta, era que hay otra ola que viene, y hay que ajustarse a esa ola, y eso se llamaba reggaetón, ¿sí? Yo estaba en Nueva York, y viendo todo lo que estaba pasando, especialmente con el álbum de La Vallarde, de Tego Calderón. Ahí fue que yo dije, señores, hay una vaina pasando, chequea lo que está haciendo Tego, chequea lo que está haciendo Dale Yankee, chequea todo lo que viene por ahí. Y por lo menos yo respondí con el tema de Meneando la Pera, que no viene siendo de una velocidad alta, incluso es más reggaetón que Merengue, pero incluyendo mis elementos. O sea, todavía tenía tambora, guira y de todo, pero era un sonido mucho más agresivo y mucho más lento en velocidad. O sea, mucho más, que se puede mezclar mucho más fácil con reggaetón que con Merengue, Merengue Hip Hop, o lo que sea, solo por el tiempo, ¿no? Y los sonidos, porque la batería era una vaina de reggaetón. Y yo, y cuando tuvo éxito ese tema, y tuve nominado como álbum del año, y artista del año, compitiendo con Tego Calderón y de todo, yo decía, wow, ok, bien, le dimos donde era, pero lo que viene es mucho más fuerte de lo que se estaba viendo. Y yo nunca abandoné ni mi sonido, ni mis raíces, en ninguna manera, porque obviamente salí después de eso con el merenguito con Eddie Herrera, que lo saqué del álbum. Y me fue súper bien con ese también, fue el merengue más tocado en los Estados Unidos ese año. Nos tuvimos nominados en los billboards, todo. Y todo eso viene de mi primer álbum. Entonces, pero es diferente, como lo que estábamos hablando, ya empezar a crecer una nueva marca. Ah, esto es Magic One. Ahora, yo agarro esos mismos éxitos, y digo, este nuevo sonido de Proyecto 1 saliendo de los 90 para los 2000, y explotar 10 veces más, porque ya tenía el nombre, ya tenía todo. Pero así era, y yo tenía que hacerlo en solitario, y ya. Y así fue que pasó, y yo, o sea, yo siempre digo, o sea, lástima de la manera que una agrupación que pautó tanta historia musical y tantos éxitos, y tanto, tanta vuelta para la cultura también, ¿no? O sea, que se deja, que se deja de esa manera, y de que después empiecen a sacar discos que no tienen nada que ver con lo que está pasando, y obviamente el público decide. So, no importa si uno tenía el nombre, porque yo no tenía el nombre, y pegaba temas, ¿no entiendes? Ellos trataron de seguir con el nombre, y no lograron pegar temas. So, son cosas que pasan, y es el pasado, es como recordarse de los días en la U, o el colegio, o lo que sea, ¿sí me entiendes? Pero hay que seguir para adelante. Claro que sí. Bueno, Maggi, ¿quién cree que fue el precursor de lo que conocemos como este género urbano, no? Digamos, mucha gente también ha tenido como referente, por ejemplo, hablando ahorita de hip hop, de rap, a Vico, ¿sí en el escenario? Sí, yo, mira, yo te puedo hablar de mi punto de vista, de ser criado donde nació el hip hop, donde nació todo lo que hoy en día utilizan como base, en reggaetón, en vestuario, en todo lo que le dicen urbano. En Nueva York había un movimiento, ¿no? O sea, de hip hoperos, latinos. Latinos siempre estuvimos metidos en el género de hip hop, dentro del break dancing, dentro de los tigres que estaban rapeando, los DJs y de todo. Ya, por ejemplo, en Panamá tenían un movimiento que era un poquito más dancehall, más reggae, más con influencias de Jamaica, ¿no? Y viene siendo la base del reggaetón. En Puerto Rico, tú estás viendo Tril y Get Funky, Vico C, Francesca, Liza M, o sea, un movimiento en Puerto Rico, ¿no? Pero, por ejemplo, ese movimiento estaba en Puerto Rico. Yo no lo sentía donde ya estaba, ¿sí me entiendes? Nosotros estábamos viviendo Rondiemcy, todo lo que estaba pasando allá, ¿no? Y también, básicamente, igual en República Dominicana. Con esos dos movimientos pasando, nace el movimiento que de nosotros, desde la capital del movimiento urbano en el mundo, que es Nueva York, ¿sí? La diferencia es que nosotros, lo que hicimos, fue incorporar sonido latino dentro de eso. Y yo siento que por eso, el éxito, por ejemplo, o sea, ya estamos hablando, cuando digo el éxito, estamos hablando de ya ventas, globalización musical, ¿no? Entonces, por eso, lo nuestro era mucho más fuerte que en esa época, tal vez, lo que era un Vico C, o todo eso. El general sí logró agarrar todo lo que estaba pasando con el Dancehall y empezar a meterlo un poquito más latino. Muevelo, muevelo. Y ese sí penetró, ¿sí me entiendes? Ese sí penetró. Pero yo diría que igual no fue de la manera como pegamos nosotros. Ya era otra cosa. So, este, yo, o sea, no hay un procursor que dice, yo empecé en lo urbano. No. Habían diferentes movimientos, pero todos empezaron como en los mismos años. Finales de los 80, principios de los 90, y ahí fue que todo empezaba a pasar. Antes de eso, era como quien dice, este está en su lado, el otro está en su lado, y, ¿me entiendes? Entonces, fue por ahí. Bueno, y como lo mencioné hace un momento, Maggi Juan es el fundador de Omolas y de este movimiento urbano latino y está presentando en Colombia este nuevo lanzamiento musical Pásame la Botella, pues una versión actual del clásico del 2005. Hablemos de este lanzamiento musical, Maggi. Bueno, sí, este, Pásame la Botella, viene siendo ya como el primer sencillo oficial. Lo, lo, yo diría que lo único que se hizo como para, para empezar a calentar los motores fue, fue una versión de Jerusalema que me dieron la versión latina oficial, que, que, que gustó mucho, pero no le dimos candela ni nada de eso, lo sacamos, hablamos de cosas sociales y cosas, y lo voy a incluir en el disco, pero ya hablando de sencillo, o sea, el primer sencillo oficial que le vamos, estamos dando con todo es Pásame la Botella. Yo quería, eh, regresar a, al mundo discográfico, quería, quería regresar durante ya la normalización de, de, de lo que estaba pasando en el mundo, o sea, de salir de la pandemia, que ya, ya van a, ya van a empezar a, abrir discotecas, o hacer conciertos, o, tú sabes, yo, yo en mi mente, yo dije, bueno, yo creo que, no creo que para el verano, pero creo que ya para, como fin del año, octubre, noviembre, diciembre, las cosas van así, y ya yo quiero, eh, sacar un álbum nuevo, porque, eh, porque tuve mucha pérdida, y de todo, durante la pandemia, y uno dice, wey, no entiendes, o sea, si, 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 si tú quieres dejar a la gente con tu catálogo como es, está bien, hiciste historia, te dicen leyenda, ya tú estás bien, tú estás frío, pero, si te sientes bien, y te sientes animado, para seguir haciendo música, hazlo, y, y nada, quería regresar con algo, después de la pandemia, con mucha alegría, con, 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 con buena vibra, y, también con un toque retro, ¿sí? O sea, que prende la fiesta, pero, algo que la gente identifica, y yo, yo sentí que la botella, de Machen Daddy, era, era, era la canción perfecta, para hacerla, para, para agarrarlo, regrabarla, cambiarle los códigos, producirlo, subirle la velocidad, meterle diferentes fusiones, cambiarle la letra, hacer invitaciones, eh, pero, a la misma vez, manteniendo, la misma fusión, tal vez no es el mismo sonido, pero es la misma fusión, de fusionar lo latino, con lo urbano, entonces, de la urbano, tiene ese bombo de, 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 de dembow, que está acabando ahora, este, y, y viene de nuestro patio, eh, ahí fue, la idea de invitar a Shaloshak, porque es un altita, es un altita bien, bien, este rankeado, que le mete al trap, que le mete al drill, que le mete al dembow, y, este, y del lado de Merengue, le dije, wow, sería cool, agarra un toño rosario, con una voz inconfundible, un estilo loquísimo, con la trenza, y que se pinta la zuna, se pone falda, y nosotros lo adoramos, una leyenda para nosotros, entonces, juntarlo todos, y yo como puente, en el medio, como siempre, puente entre los dos mundos, eh, y ese coro, ya que tenemos, yo dije, ok, estoy listo para regresar, y por ahí vamos con la vuelta, y, y gracias a Dios, que los resultados, han sido, este, fenomenal. claro que sí, y además, que ha acompañado, estos dos grandes artistas, dominicanos, seguro la canción, es definitivamente, un hit, ¿no? va a ser el boom, como de, de la temporada, quiero también preguntarle, Magic, por el video, ¿no? porque fue grabado, en Colombia, y en República Dominicana, en Medellín, y en Santo Domingo, ¿no? aquí está, es de mucha fiesta, como, como usted lo mencionaba, hace un momento, de challenge, ¿no? y toda la alegría, y también usted como protagonista. Sí, 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 no, total, total, yo, este, tuve la oportunidad, de, de venir a, a Medellín, un par de veces, durante, durante la pandemia, para, para hacer, para grabar, para, para refrescar un poquito, y tratar de, tal vez, prender la musa, ¿no? entre esa cosa, grabé, grabé con, con un DJ, de Guaracha, en su disco, y vamos a hacer el video, y ya teníamos seteado, el lanzamiento, de, de Pásame la Botella, y yo dije, wey, en vez de, en vez de, agarrar, y regresarme, para Miami, y esperar que ABCD, y de ahí, para RD, para terminar, yo digo, ¿por qué no lo hacemos aquí, en Medellín, los equipos aquí, son súper, este, hay, hay, hay productoras muy talentosas, aquí hay, buen casting, buen método, y, eh, lo decidí, de un día para otro, y hablé con el equipo, wey, wey, vuela este para acá, y esto y esto, y ya tú sabes, armamos, como decimos nosotros, el juidero aquí, y, eh, qué te puedo decir, lo que quería transmitir, en el video, es eso, total, lo que transmite la canción, esa alegría, ese, o sea, ese retorno a la fiesta, si me entiendes, los tragos, las mujeres, todo el mundo pasándolo, súper bien, y lo que, para mí, lo que era más importante, del video, es que, no se sentía de, algún lado, o sea, tú ves el video, y tú no dices, ese video, ah, eso lo grabo en Colombia, no lo puedo decir, eso lo grabo en Miami, no lo puedo decir, Santo Domingo, no lo puedo decir, Nueva York, no lo puedo decir, porque era importante, para mí, que se sentía, de todos, global, y entonces, me enfoqué mucho, en el casting, también, para asegurar, que teníamos diferentes, colores, y sabores, y tallas, y de todo, eh, y ya, o sea, hicimos todo eso, el video quedó, súper bien, y, y se está, se está disparando, y nos sentimos súper bien, con, con los resultados, hasta ahora. Claro, claro que sí, esta canción, es también para celebrar, que se acabó la cuarentena, ¿no? A propósito de la cuarentena, ¿cómo le fue, cómo estuvieron sus proyectos, qué tan fácil fue grabar a distancia, y en la virtualidad? Bueno, este, muy fuerte, obviamente, la cuarentena ha empezado fuerte, eh, como te dije, mucha pérdida, familiares, amigos, colegas, eh, pero, a la misma vez, sentí como un renacimiento, total, y por eso que yo dije, wow, ok, yo creo que ya, ya debes empezar, a, a grabar, y, seguir, seteando, o sea, seguir como agregando a tu legado, ¿no? y a tu catálogo, que es lo que, es lo que estamos haciendo, eh, obviamente, eh, la tecnología hoy, hizo las cosas más fáciles, para poder colaborar, y hacer cosas, ¿no? o sea, de poder mandar, mandar el tema a Chelo, mandar el tema a Toño, y, y que me graben, y que me mandan las voces, y, ok, pero, hazlo así, cámbiame esto, y esto, y esto, y te lo mandan de nuevo, o sea, no es lo mismo de estar en el estudio, ah, ok, otra parte, vamos de nuevo, eso es así, en esto ya es diferente, luego, hace el cambio, te lo mandan, y, en esa canción, no en todas, pero en esa canción, me demoré, como, como, como un año, ¿sí me entienden? Sí, desde, desde que empezamos, a, a grabarlo, desde, desde que, empezamos a hacer la, la pista, y la producción, hasta que terminamos, y mezclamos, y ya lo tenemos listo, era como un año, pero para mí, era porque necesitaba, que sonara, perfecto, tú sabes, el tema, y la fusión, y de todo, para mí, era muy importante, eh, y, y, y empecé a probar el tema, y las discotecas, DJ, ponme esta vaina, que es lo que, boom, y te lo tiran, para ver, wow, es una versión nueva, que tal, ok, reacción bien, entonces, uno hace su comité, su vuelta, y ya, bueno, uno se siente seguro, no, ya, o sea, ahí sí, hay que darle con todo. Bueno, este disco, saldrá a finales de este año, también traerá, varias colaboraciones, podemos saber, quiénes más nos salán acompañando? Eh, no, pero, lo que sí te puedo decir, lo que sí te puedo decir, es que, eh, vengo con colaboraciones, con, este, dominicanos, con boricua, con colombianos, y, este, eh, y estamos, estamos en eso ahora, estamos puliendo, imagínate, si me demoré un, un año en el tema, no me voy a demorar tanto tiempo en el álbum, porque ya llevo tiempo grabándolo, pero, sí, yo creo que para final de, para final del año, sino al principio del, del dos, veintidós, donde vamos ahora, veintidós, ¿verdad? So, con eso, sí te puedo decir que vienen muchas fusiones, vienen colaboraciones, y yo diría que vienen sorpresas, o sea, lo que no se esperan, que es lo que me encanta más, sorprende a la gente. Bueno, Magic, hágale la invitación a nuestros seguidores, para que estén muy conectados, al lanzamiento de este disco, que saldrá a finales de este año. Ok, bueno, ya tú sabes, mi gente, aquí Magic One, el duro, tú lo sabes, esperen muy pronto, mi nuevo álbum, álbum número cuatro, mi primer álbum en más de una década, así que tú sabes que viene, viene, viene bien potente, bien cargado, así que, chequéalo, me siguen en mis redes, arroba Magic One, y, por ahora, siguen disfrutando de mi nuevo sencillo y video, pásame la botella, ya lo sabes. Bueno, y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, esterefónica.com, Twitter y YouTube, arroba esterefónica. e, 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 Gracias por ver el video.